¿Hay frase, Lagi? Sí, la frase es de James Lillman. ¿Qué dice James? Bueno, dice... ...debes abandonar la vida que tienes... ...para conseguir la vida que te espera. Eso me gustó mucho esto. Debes abandonar la vida que tienes... ...para conseguir la vida que te espera. Muy bien. Eso me gustó a mí. Me gustó, me gustó.